¿Se emociona usted mucho y también sus hijos están muy emocionados por este premio, por este reconocimiento tan justo? Muy, muy, muy emocionados porque siempre que piensen que tus labores artísticas las has conseguido bien, con dignidad, que la palabra dignidad yo la estoy defendiendo como loca, porque me gusta mucho la dignidad. Lo demás se consigue, pero la dignidad se lleva puesta en el alma y entonces hay que llevarla siempre. ¿Usted la ha llevado siempre en la profesión y como mujer? Siempre como mujer, en la profesión, como hombre, como madre y como amiga de los animales, como todo. ¿Y a quién le dedica usted este premio? ¿A quién se lo dedica? A mi querido marido fallecido, Fernando, el padre de mis hijos, a papá, a papá. Él está con vosotros. Sí. Siempre. Y además hoy es un día bonito, que también es el cumpleaños, que le ha encantado todo ese cumpleaños. Gracias por felicitarme en público, madre. Y gracias por estar, de nada, mi vida. Gracias, mi vida. Y estoy muy feliz de que estéis aquí tan bonitos todos, con estas cositas para que os contemos cosas. Contento es nosotros. Y es una buena que está triunfando también en TikTok. Sí, sí. Estoy muy contenta de TikTok. ¡Toc!